gente muy buen día como está espero que todos estén muy bien me encuentro acá en suzuki de la bolivariana para que tengan un punto de referencia universidad pontificia bolivariana y centro comercial unicentro ahora porque estoy en este punto para que tengan en cuenta primero obviamente pues como para variar y segundo para que lleguen acá y conozcan todo el catálogo que por supuesto es absolutamente todo vamos a poner un poquito más de iluminación por acá pueden ver la nueva y la visto en 800 de 6 150 250 de si quisiera 150 de 150 estamos es una hermosura pero estamos por aquí para hablar o seguir con el capítulo de motos de trabajo capítulo 2 ahí se me olvidó decirle a por acá también hay repuestos para que se acerque y puedan cotizar lo que necesiten sus motos ahora capítulo 2 de motos de trabajo como los mencioné en el vídeo anterior para mí está la 125 más más fina que hay para mí no sé ustedes qué opinan espero que me lo dejen en la caja de comentarios suzuki gn 125 f muchos van a decir no es que es el diseño es muy viejo que es y lo otro pero muchachos hay que buscar es calidad y si vamos a buscar una moto de trabajo aquí hay una muy muy ideal ahora voy a mostrarles el color color negro color rojo para que tengan en cuenta y obviamente pues como saquen sus gustos a mis arroba me parece bonita y por supuesto la azul nos podemos dominar un poquito más por acá para que lo puedan apreciar y ese croma baila ser muy hermosa entonces voy a hablar de personas las razones porque la moto es ideal para el trabajo y creo que una historia de más de 30 años da un buen respaldo y una muy buena confianza a la hora de elegir la pero vamos a conocer un poquito sobre ella así que no se pierdan el vídeo y por supuesto si eres nuevo en el canal recuerde suscribirse activar la campana y por supuesto seguidme en todas mis redes sociales listo igual ya saben suzuki bolivariana al frente de la potificia bolivariana en sentido sur norte y al lado del centro comercial unicentro así que bueno no siendo más vamos a empezar con el segundo capítulo de motos de trabajo esta vez es con la suzuki gn 125 124 centímetros cúbicos por supuesto carburada esta cuenta con cinco velocidades y esa brinda 12.5 caballos y 8.6 newton metro de torque es un burrito de trabajo ahora muchos dirán no es que tiene poquito torque o poquita potencia es una moto de trabajo muchachos de trabajo estamos estamos todos como sea bonita así en esta toma de trabajo tengan en cuenta eso muchachos es una moto muy económica de mantener eso es otro plus que tiene mucho la moto y obviamente ustedes van a decir pero es que hay 125 con mejores prestaciones más torque acá estamos hablando de una moto que salió por allá en 1981 o sea la moto ya lleva 30 años en el mercado más de 30 años en el mercado y aún así sigue manteniendo su estética sigue manteniendo todas sus funciones en el motor ya en el transcurso del tiempo se sabe cuáles son las molestias cuáles son las las cosas con las cuales solucionar algún detalle lo más rápido posible y por supuesto con la el servicio post venta suzuki que es otra de las cuales con la cual vale la pena es el respaldo de saber de que si algo en algún momento ustedes necesitan a necesitan como algo de la moto entonces obviamente un suzuki va a ver por todas partes y eso ustedes tienen que tener en cuenta es una moto que ya lleva mucha historia y la misma historia respalda de que es una moto ideal para el trabajo incluso ya viene con su parrilla porque está diseñada para ello de hecho en asia se ve mucho esta moto y yo no sé si ustedes han visto en las redes sociales que incluso son señoras manejando y en condiciones muy difíciles como lo es un terreno destapado o un terreno pantanoso por supuesto y eso va muy ligado también a cómo vamos a trabajar si vamos a utilizar estos mismos neumáticos o se van a utilizar otros 10.5 litros le caben a esta gn 125 y la autonomía está alrededor de 35 a 40 kilómetros por litro por supuesto se depende del acelerador pero la moto tranquilamente te puede estar superando los 350 kilómetros con el tanque lleno fácilmente ahora lo más importante que se miran cuál es el precio si vale o no vale la pena comprarse esa moto con ese precio que tiene yo sé que les va a gustar porque por ese precio tener una moto con un buen respaldo buenas características tiene una historia escuchen bien una historia muy muy buena de trayectoria en la cual hace una moto muy confiable esta mamacita vale 6 millones 995 mil pesos 99 se me olvidó pero bueno y va a estar apareciendo en pantalla ahora lo más interesante ya viene modelo 2025 entonces obviamente a la hora de venderla obviamente le vamos a poder obtener un valor de ganancias y la quieren vender cierto obviamente aquí en colombia yo no creo que pasen otros en donde ese suma pues como un año más al modelo de la moto ahora ustedes qué opinan sobre ese precio será comprarían o no se la compraría cosa que para mí es la mejor 125 que en el mercado no voy a desmeritar las otras hay otras que tienen un diseño más bonito que puede que sean un poquito más baratas pero recuerden lo más importante es el respaldo se siente buscar respaldo que en algún momento ustedes se llegaron a agarrar en alguna parte ustedes pueden encontrar el repuesto fácilmente y por supuesto económico y aquí con suzuki lo va a encontrar entonces capítulo número 2 de motos de trabajo está gn 125 a se verá con avión gn 125 ahora estén muy atentos porque pronto va a llegar el capítulo número 3 ahí me disculpan la demora sino que he tenido ciertas cositas que resolver y por supuesto antes de este vídeo les hablé sobre la automática avión y 125 que si por cierto te interesa en la parte de abajo en el primer comentario te voy a dejar el enlace que por cierto la moto rebajó y tiene un buen descuento así que no se lo pierdan así que bueno muchachos estén atentos al capítulo número 3 de motos de trabajo porque se van a llegar les y para ese 2024 es muy indispensable tener una moto de trabajo para poder generar ingresos ya que para nadie es un secreto que es un poquito complicado la situación hoy en día para finalizar les recuerdo estoy en suzuki bolivariana al frente del centro comercial unicentro y al frente de la universidad universidad pontificia bolivariana por la avenida bolivariana para que tengan en cuenta y puedan acercarse y conocer las motos cosas cotizadas las todo eso cascos repuestos absolutamente todo todo aquí aquí todo lo van a encontrar así que bueno muchachos les mando un abrazo muy fuerte dios los bendiga ya saben pendientes al capítulo número 3 así que nos estaremos viendo en un próximo vídeo y